Muchos de ellos no están de acuerdo, solo les queda cumplir con las reglas del equipo de producción. Hoy todos los guerreros del reality se olvidarán de sus equipos y competirán por convertirse en el capitán de los leones hasta que retorne Jaco Eskenazi. Una decisión que desata la polémica entre los competidores. Ya dicen que tú serías el próximo capitán, ¿no? ¿Tú cómo tomas eso? No, no creo eso. Yo creo que me resta para cualquiera. No sabemos qué va a ser mañana. Supongo que va a ser jugando por lo que he entendido, pero también tengo que ver qué tipo de juego, cómo va a ser, porque no vamos a poder jugar los 8 o 9 a la misma vez, ¿no? Creo que va a tener que ver ciertas eliminaciones, todo eso. Y no sé, en verdad no me parece que sea la forma porque yo creo que un capitán no es quien juega bien, ¿no? O sea, un capitán es quien se gana el respeto de todos sus integrantes. Son de Guerrero siempre está, pero las ganas de ganarme una capitanía así, muchas no son. Yo creo que una banda, como dice Ivana, se la tiene que ceder a alguien de que realmente le depositen la confianza y también demuestre ser un buen capitán o un buen líder. Así yo creo que solamente vamos a ver quién es el mejor guerrero, pero bueno, pues, ¿no? Suerte para los leones. Definitivamente creo que la gente no lo va a aceptar a nosotros por ser cobras y lo respeto. Es un equipo que respeto mucho, pero sé que ahorita no sería bueno pasarme como capitán. Sí, trataré de dar lo mejor que pueda. ¿Gustaría? Sí, claro. ¿A quién no le gustaría poder no reemplazar por el momento a Yaco? Sí, encantado. Si a mí se me diera esa oportunidad, pues lucharía por ella y siento que pudiera ser un buen papel. Si me toca a mí, para guardar la banda para que vuelvan, ¿no? Yo prefiero de verdad tener la función del general, pero si Yaco quiere así y si los hinchas de todos los leones quieren así, yo no voy a fallar con nadie, ¿no? Yo puedo cometer errores y todo mientras esté como capitán, caso me toque, pero igual yo voy a hacer todo por los leones.